Vamos a hablar de Guardian of the Galaxy Vol. 3. En general, la película me gustó. ¿Es perfecta? No, la mayoría de las películas no lo son. Como todos los filmes de James Gunn, hay mucho corazón. No importa lo estúpido de la premisa o de los personajes, hay mucho corazón. Lo cual hace que se eleve la premisa de esta película, que es una bien personal y bien emocional. Porque básicamente el personaje principal de la historia, al menos el arco emocional principal de la historia, es el de Rocket Raccoon. Y por primera vez vamos a conocer su historia, que desde el primer filme han dado hints. Hablando de hints, también sale Adam Warlock. Y si tú eres fanático de los cómics, este personaje te va a decepcionar un montón. Porque su función principal es aparecer al principio de la película y al final de la película. Más nada. Y la película sorprende con su violencia y su edginess, que se nota que esta es la última película de Gunn dentro de Marvel. Porque literalmente él empuja el límite de lo que se puede hacer con un PG-13. Él utiliza todo lo que él pueda hacer en una PG-13 para que no sea una R. Y él lo hace. Hemos básicamente maltrato de animales, peleas son violentas, rompen huesos. Una película mucho más violenta y seria y cruda de lo que yo esperaba. Lo cual es un positivo porque funciona dentro de la historia. Paréntesis, ya que estoy hablando de que la película es medio grotesca y más fuerte de lo que uno espera de un filme de Marvel. Les recuerdo que todavía estoy en la preproducción de mi cortometraje de horror, El Hacho. Basado en la leyenda puertorriqueña del mismo nombre. Si me quieres ayudar, lo puedes hacer a través de Patreon. Y pronto vamos a estar abriendo el Indiegogo. Los links van a estar en la descripción abajo. Todo el arco de historia de Rocket Raccoon es perfecto. De principio a fin es un arco de historia perfecto. Otro arco que me gustó un montón, el de Peter Krill, Star-Lord. No es perfecto, pero me gustó un montón. Lo mismo puedo decir de Gamora. Lo mismo puedo decir de todos los personajes. James Gunn se nota el cariño que le tienen a estos personajes. Y todos tienen una oportunidad de brillar. Y se demuestra por qué son esenciales entre ellos. Más no necesariamente esenciales como Guardian of the Galaxy. Esa es una de las cosas que es frustrante al ver esta película. Por ejemplo, Drax en algún momento está en una motocicleta. Y simplemente esto pasa para que pase otra cosa después. La película es bien conveniente. Volviendo a lo que me gusta, perdóname. La película tiene algo que a mí me encanta. Que es cuando crean un sentido de urgencia. Porque tiene una cantidad límite de tiempo para lograr cierto objetivo. Y pues ese es el plot device que el filmen usa. Sin embargo, este plot device pierde mucho impacto. Y va perdiéndolo mientras más continúa la película. Porque hay paréntesis. En este sentido de urgencia, los personajes tienen como 24 o 48 horas para hacer algo. Y hay tiempo para hacer chiste. Hay tiempo para parar la trama para hacer una broma. Y eso hace que a veces en los momentos emocionales mejores de la película. El film me corte para hacer un chiste. Que ustedes saben que es algo que odio de Marvel. Otra cosa, el High Evolutionary. Me gustó el actor. Si no van a traer a Jonathan Majors de vuelta como Khan. Creo que podrían decir que es una variante de Khan. Y pueden fusionar porque el actor le metió. Y es excelente villano para Rocket Raccoon. Pero realmente no es un buen villano para los Guardians of the Galaxy. Por eso es que mencioné a Khan. Porque Khan sus poderes vienen del traje. Y básicamente este personaje también tiene poderes de un traje. Así que podrían conectarlo de esa forma. Pero como que él usa los poderes al final. Y mata a un montón de gente. Y después cuando están los Guardians of the Galaxy no los utiliza. Porque obviamente los Guardians of the Galaxy tienen que vencerlo. Y lo vencen bien fácil. Una vez están todos juntos. Él no presenta una amenaza para ellos física. Es más que todo la amenaza emocional que representa la vida de Rocket Raccoon. Y por ende esto hace eco cuando los personajes descubren lo que es Laser a Rocket Raccoon. Dicho eso, como la película se enfoca tanto en Rocket Raccoon. Funciona. Y esto es lo que pasa con las películas de Marvel. Que muchas veces se las dejamos pasar porque son entretenidas. La primera película de Guardians of the Galaxy sigue siendo excelente. Para mí es la mejor de la trilogía. Pero la segunda es una mucho más floja. Y como quiera la gente le dio buena crítica. Porque Marvel estaba en su pick. Vayan a ver la película. A mí me gustó. Creo que se van a entretener. Pero una película que ciertamente tiene muchos defectos. Yo entre lo bueno, lo malo y lo que es le voy a dar una B. Pero hay que hablar de lo malo también. Porque la película no es perfecta. Esta película de la trilogía tiene el peor uso de música. Sí, son canciones populares. Y si te gusta la canción, te va a gustar. Porque ya te gusta la canción. Los Needle Drop no tienen el impacto. Y esta película necesitaba un poquito más de score original. El problema con esta película es que todos los personajes son comedy relief. Y eso afecta al flujo narrativo. Y afecta a los momentos tensos. Muchas veces. La mayoría de las veces. Todas las veces. Básicamente, Adam Warlock es otro chiste de personaje. Lo cual es una pena porque la primera escena de Adam Warlock es bien poderosa. Luego de eso se convierte en un chiste. Y en ese momento ya tú sabes que el arco de historia de este personaje va a ser uno bien específico. Por Dios. Yo sé que la gente de Hollywood es bien nepotista. James Gunn mete a su familia. Pero por Dios. Deja de poner a tu freaking esposa en las películas. Una buena actriz. Y le das close ups. Exacto. Exacto, Fluffy. Sala madre. Y el hermano. Es servicial. Más que todo porque James Gunn es un director talentoso. Realmente el personaje del hermano lo pudieron eliminar. A diferencia de las últimas películas de Marvel. El CGI es súper decente. El uso de efectos prácticos eleva los visuales de esta película. Pero la estética es cuestionable en momentos. No es que se ve mal. No es que es nada mal. Es que se ve genérico. Lo cual es una pena. Porque la primera de Guardians of the Galaxy fue una película que es una película como una ópera espacial. Pero se distingue de filmes como Star Wars. O de series como Star Trek o películas de Star Trek. Hablando del escenario de la primera escena. Porque Star-Lord duerme en un lugar que tiene una ventana en donde todo el mundo lo puede ver dormir. Weird. Las escenas post créditos son bien nada que ver. Creo que la película es un buen cierre para la trilogía de Guardians of the Galaxy. Y para estos personajes. Y es un cierre emocional y emotivo y entretenido. Extremadamente largo. La película es injustificadamente larga. Dura dos horas y media. Dos horas y veintinueve realmente. Y no debió durar eso. Puedo durar quince, diez minutos menos. Algo que no me gustó fueron las escenas de acción. James Gunn no sabe hacer escenas de acción con un grupo de personajes. No es su forte. Él utiliza otros elementos para desviar tu atención. Y quizás no lo hace a propósito. Pero desvía tu atención de lo mala que es la escena. Hay una escena también llegando al acto final en donde todos los personajes están juntos peleando en un pasillo. Y hay una escena de slow motion sobre el tira la música. Y los personajes todos están haciendo algo. Y tú ves a todos los personajes haciendo algo. Pero tú no entiendes lo que está pasando. No es una escena limpia. Es Messi. Él no es un director limpio en acción cuando son muchos personajes. Cuando son uno o dos personajes en una toma. Perfecto. No hay problema. Pero realmente las películas de Guardians of the Galaxy no son conocidas por su acción. Son conocidas por sus visuales. Son conocidas por sus personajes. Y son conocidas por su música. Y son conocidas por el corazón que tienen estos personajes. Y esa es la gran virtud que presenta James Gunn. Claro, te tienes que chupar sus desvirtudes. Que es el uso innecesario de comedia. Que en esta película está 50-50. La escena de Among Us. Toda esa secuencia cuando están llegando a este lugar que es como un organismo vivo. Hace que el sentido de urgencia se pierda. Y eso pasa constantemente en la película. Lo cual es raro porque la película es tan emocional. Y no me hizo llorar. Y no es que todas las películas que son emocionales te hagan llorar. Pero hay un choque de tonos. Y es un choque de tonos. Porque ya hay una expectativa de lo que uno espera de Marvel. Y lo que uno espera de una película de Guardians of the Galaxy. Versus la historia que se está contando. Y la historia que se está contando. Merecía ser una un poquito más seria. En su narrativa. No necesariamente en sus personajes. Sus personajes tienen una personalidad. Que la pueden seguir teniendo. Pero ese sentido de urgencia se pierde con los actos de sus personajes. Y como dije en mis reacciones. Esto es un filme que da la ilusión de tener algún tipo de impacto. Pero realmente es solamente eso. Una ilusión. ¿Por qué? Porque esta película funciona gracias a su arco emocional. Good. Love it. Y funciona porque son personajes que hemos visto durante casi 10 años. Y cool. O sea. Eso no es ningún problema. Eso no es un negativo. Pero. En la película en sí. No funciona al 100%. Hay cosas que funcionan al 100%. Pero la película en sí. No funciona al 100%. Y no tiene el impacto que debería tener. O el que tenía el potencial de tener. Por convertirse en solamente un filme entretenido. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora. Déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Esto es FOMAC. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!